de la mañana. Continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana, un tema bastante importante que a usted le interesa, yo sé que están esperando las lluvias como agua de mayo, al menos por una semana más estarán percibiendo los bochornos diciendo presente en el país esa alta temperatura que nos están afectando y nos están agobiando y es que las mismas estarán arriba de los 38 grados Celsius y podrían registrarse a lo largo de este martes, mientras las lluvias podrían llegar de manera débil hasta finales de la semana o inicio de la próxima. Así está de cambiante esto en referencia al clima. Los expertos han mencionado de que se debe a la instalación del fenómeno climático El Niño. Esto podría estar retrasando las lluvias, pero es Christopher Guevara quien nos brinda un análisis climático a esta hora del día. Adelante. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... Me siento fatal. Toma Tapsin, gripe y tos que alivia los síntomas de la gripe y la tos. Tapsin, gripe y tos, vive tu momento. Muy buenos días, gusto en saludarles a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a conocer las condiciones del tiempo para este martes. Quiero iniciar dándoles a conocer que al menos para estos días no esperemos lluvias. Serán un poco débiles en algunas zonas del país, pero aún no se instala el periodo lluvioso. Así lo han dado a conocer recientemente las autoridades de Ineter, quienes alegaron y que al menos para finales de esta semana y a inicios de la próxima, pues se esperan algunas lluvias bastante débiles en algunas zonas. Y es que si ustedes recordarán, se tenía previsto que se instalara el periodo lluvioso o la entrada del invierno este pasado fin de semana, mas no fue así. Deja comentarte que esto es producto también de algunas variables que presenta el tiempo y como es característico, de pronto tendremos bastante calor característico de este, pues prácticamente fenómeno meteorológico del niño que está predisponiendo las altas temperaturas y las alertas de incendio en algunas zonas del país. Ahora bien, deja comentarte también que a los expertos han manifestado que una vaguada monsónica se encuentra circulando en ambos litorales, ¿no? Y esto está contribuyendo a que la sensación térmica, pues, sean más notable. Y de hecho, en algunas zonas del país, ejemplo de ello, su motivo ha alcanzado temperaturas bastante considerables, arriba de los 39 grados Celsius. Esto provoca de pronto una sensación térmica arriba de los 42 y es donde instamos y exhortamos de manera responsable a hidratarnos, porque esto está provocando, pues, altas temperaturas y los bochornos se manifiesten a través de infartos, ¿no? Y que lamentablemente hemos tenido registro en los últimos días. Quiero que veamos, como usted está viendo ya en el gráfico, de los 30 a los 38 grados Celsius serán las temperaturas que podrían gobernar en la región del Pacífico. Si nos vamos un poco a la región central, veamos condiciones un poco calurosas también desde los 22 a los 36 grados Celsius y de los 29 a los 31 en la región del Caribe. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tendremos acumulado de bastante concentración de calor, al menos para estos próximos días hay que hidratarse lo suficiente porque los calores dirán presente. Vamos de inmediato a conocer sobre los vientos y es que tenemos vientos circulando en dirección variable. Ejemplo de ello, acá en la región del Pacífico podrían estar con dirección de este a noroeste y tenemos vientos moderados. Veamos acá que las prevalencias podría oscilar desde los 19 a los 45 kilómetros por hora, condiciones por ahora, pues, óptimas para la navegación marítima, en tanto en la región central desde los 23 a los 38, también bastante óptimas, y en la región del Caribe desde los 22 a los 31 grados Celsius. Bueno, hemos notado vientos bastante débiles a moderados y esto da, pues, un poco de mayor fuerza que los pesqueros, los amigos pesqueros realizan sus faenas de pesca en su total normalidad. Nos vamos a hablar ahora sobre las lluvias y es que, como les comentaba, una vaguada musónica circulando, de pronto podría estar notando algunas lluvias bastante débiles en algunas zonas del país, en la región céntrica del país, el triángulo minero, la región del Caribe, también la parte noroccidente, escuche usted, si es habitante de León, Chinandega, podría registrarse algunas lluvias en horas de la tarde, en este martes, San Carlos, podrían registrarse lluvias acompañadas con tormentas eléctricas, y para la zona de, pues, algunas zonas montañosas, hay algunas condensaciones que de pronto, pues, van disminuyendo, son lluvias bastante débiles, y se nos pronostica, según los expertos, algún invierno bastante regular. Y aquí hago un paréntesis para recordarles que este segmento es presentado por Tapsim Gripe y Tos, que alivia los síntomas de la gripe y tos. Con Tapsim Gripe y Tos, vive su momento. Bueno, como les he venido introduciendo, nos vamos a hablar sobre las mínimas, vamos a tener un martes con bastante nubosidades, un cielo bastante despejado, con bastante sol, pero de pronto nublados. Así que vamos a hablar ahora sobre las mínimas del Pacífico, de los 23 a los 26 grados Celsius, en la región central, desde los 20 a los 26 grados Celsius, y en la parte del Caribe, desde los 24 a los 26 grados Celsius. Así están las condiciones del tiempo para este día. Quiero recordarles que hay que hidratarnos lo suficiente, pues, las altas temperaturas están haciendo de las subidas en gran parte del territorio nacional. Y cierro el segmento con la imagen del día, y es que ustedes a continuación verán cómo las inundaciones han dejado estragos en el norte de Italia. Aproximadamente se han contabilizado más de 14 personas muertas y 36 mil evacuados. Quiero que veamos a continuación las impactantes imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble, ¿no? Bueno, déjenme comentarles que algunos investigadores han asociado esas inundaciones al este mal tiempo, pues, provocado por el cambio climático y el fenómeno meteorológico, el niño, según han explicado. Es la información del tiempo a esa hora de la mañana, continuamos con mucho más. El segmento, el pronóstico del tiempo. Gracias, chicas. Así es. A propósito que se conmemora el Día Mundial contra la Melanoma. Estaremos abordando este tema tan importante para que hagamos conciencia de cómo podemos evitar este cáncer. Y por supuesto que hoy recibimos muy felizmente a la doctora nuevamente, Génesis Pérez. Qué gusto compartir este espacio con usted después de un tiempo de pausa. Así es, Aili. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como mencionaste, pues, es un día importante porque es el momento de hacer conciencia a las personas de la protección de su piel para evitar el cáncer de piel. Yo le preguntaba previamente que qué tan común era este cáncer en la población mundial. Bueno, el melanoma, que es el cáncer que deriva de las células que dan color a la piel, que se llaman melanocitos, es uno de los cánceres que en últimos 20 años ha aumentado 600 veces a nivel mundial. El cáncer de piel es uno de los cánceres más frecuentes que existen y el melanoma no es de los cánceres más frecuentes de cáncer de piel, pero es el más agresivo y es el que provoca la muerte a los pacientes cuando no se detecta a tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos esos datos. Queremos anticipadamente informarles que si usted desea participar de esta entrevista puede hacerlo a través del número 22 22 7 8 0 8. Estaremos recibiendo sus llamadas o bien comentando a través de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua, estamos totalmente en vivo ahí. Usted igualmente puede dar sus comentarios, sus consultas y nosotros estaremos leyéndolos. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son los síntomas de este cáncer, el melanoma? Bueno, el melanoma puede, no da síntomas como tales, o sea, no pica, no arde, no da ninguna manifestación y por eso es importante la revisión porque generalmente la persona no acude a consulta porque no le causa ninguna molestia. Clínicamente hay varios tipos de melanoma en la piel. Puede, el más frecuente, puede afectar a personas que tienen color de piel blanca, eso es personas que tienen el color del pelo claro, que son pelirrojos o color amarillo, los ojos claros y la test de piel clara. El melanoma es más frecuente en este tipo de pacientes, de un tipo de melanoma. Este afecta el tronco principalmente y en las mujeres puede afectar las piernas generalmente. Entonces se observa como una lesión o un lunar que es negrito, verdad, que se observa negro y que este puede ir creciendo muy rápidamente. El melanoma también en nuestra población, verdad, de latinoamericana, que tenemos un color de piel más oscuro, que somos morenos, el melanoma más frecuente se llama acralentiginoso, que aparece principalmente a nivel de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Siendo así, ¿qué debería alertar a nuestros amigos televidentes para visitar de manera inmediata a un dermatólogo? Me va a responder esta pregunta después de esta llamada. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Buenos días. Ya está el aire. Bueno, parece que no tenemos muy buena comunicación con nuestro amigo televidente. Recuerde escuchar hablarse a través del teléfono y bajarle un poquito el volumen al televisor para que nuestra comunicación sea más efectiva. Yo le preguntaba algo específico, doctora, ¿qué debería alarmar a un amigo televidente para visitar de manera inmediata y descartar que es este tipo de cáncer? Bueno, una de las cosas que ayudan mucho a nivel de la clínica y que es importante que las personas conozcan es el ABCDE del melanoma. El A, uno observa un lunar o una persona se revisa su piel y revisa sus lunares. Y tiene que revisarlo de acuerdo a estas letras. La A significa asimetría. Es decir, que el lunar, uno lo puede partir en cuatro mitades y una de sus mitades no es de igual tamaño que las demás. B significa los bordes, los límites del lunar. Que sus bordes son irregulares, es decir, no tiene ese borde nítido, liso, que bien se ve donde inicia la piel normal, donde termina el lunar. Eso es otra característica que llama a que no es una lesión normal o benigna. Antes de continuar con este tema, tenemos otra llamada, doctor. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Le escuchamos. Buenos días. Fíjense que... Aló, buenos días. Buenos días. Recuerda escucharse a través de su teléfono y también hablar a través de él. Yo cuido a una señora, escuche. Ok. Que a ella le ha salido varias de esas enacadas. Ok. Una ya se la quemamos a un martólogo y la otra ahí la tiene, pero ella le ha agarrado portársela jalando y jalando. ¿Cuál sería lo indicado para echarle ahí a ella? ¿Estas manchitas tienen superficie, tienen relieve o son totalmente planas? Algunas, no. Planas, no. Tienen su... Volgancito. Otra se le... Otra la tiene así, que ella misma se la ha jalado por la edad, pues, que le estorba. Y tiene uno que la tiene más grande. Ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos llamado. Doctora, escuchando lo que nuestra amiga televidente decía, ¿esto podría ser un cáncer? ¿Podría ser el melanoma? Hay que determinar varios factores, ¿verdad? El paciente. Hay que revisarlo para ver las características, ¿verdad? Como mencionábamos antes, el cáncer de piel es más frecuente, pero el melanoma es el que tiene menor frecuencia. Hay otro tipo de cánceres, otro tipo de lesiones en la piel que son más frecuentes, pero sí hay que revisarlo para determinar exactamente si se trata de un cáncer y qué tipo de cáncer de piel tiene la paciente. Ahora, volviendo a las características, ¿verdad? Para que la persona pueda revisarse y darle una alerta de que debe acudir para examinar un lunar, es que se guíe a través de las letras A, B, C, D, E. Hablamos de la A, de la B, que son los bordes. Vamos al C, que es el color del lunar. Generalmente, los melanomas tienen un color asimétrico, no son del mismo tono todo el lunar. Tiene áreas que pueden verse café, roja, blancas, y no es de un solo color marrón, por ejemplo, como los lunares normales. La otra característica, que es la letra D, significa el diámetro o el tamaño de la lesión. Generalmente, los melanomas pueden medir más de 5 milímetros de diámetro, y cuando un lunar tiene una característica que está muy grande, su tamaño no es igual en todas sus partes, sus bordes son irregulares, pues ese lunar no está normal y hay que examinarlo por parte del dermatólogo para determinar unas características. Una amiga televidente a través de Facebook nos hacía unas preguntas bastante interesantes. Dice, buenos días, doctora. ¿El cáncer de piel se hereda? ¿Y en Nicaragua cuánto es el porciento, la frecuencia ya entre la población? Y termina preguntando si es cierto que las personas que venden en los semáforos están más expuestos al cáncer de piel. Bien, sí, eso es algo importante. Estadísticamente, no hay reportados como datos específicos, ¿verdad? Pero sí, el cáncer de piel a nivel mundial y en todos los países es uno de los más frecuentes. Los cánceres de piel más frecuentes está el carcinoma vasocelular, que es uno de los que se diagnostican mucho diariamente. El carcinoma espinocelular y continúa el melanoma, que es el más grave, ¿verdad? Porque es el que afecta órganos internos y causa la muerte. El melanoma está asociado a varios factores de riesgo. Un factor de riesgo quiere decir algo que aumenta la probabilidad de padecer una patología o una enfermedad. En este caso está la radiación ultravioleta. Y sí, las personas que están expuestas diariamente al sol tienen un riesgo mayor de padecer cáncer de piel y, por lo tanto, de padecer específicamente melanoma. No quiere decir que porque una persona se exponga diariamente lo va a tener, pero su riesgo es mayor. El melanoma aumenta el riesgo de padecerlo padecerlo por las quemaduras solares. Por ejemplo, puede parecer que una quemadura de sol cuando vamos a la playa de niños y que se nos pone la piel roja e incluso nos salen ampollas, puede pensar la persona que es un daño... Es inofensivo, pensarán mucho. Sí, que solo del momento. Pero una quemadura solar aumenta, duplica, hasta triplica y cuadruplica el riesgo de padecer un cáncer de piel. Entonces, estas quemaduras solares que por lo menos son una o dos veces en el año deben evitarse. ¿El melanoma se extrae, doctora? Claro. Es importante detectar el melanoma a tiempo porque el tratamiento puede incluir una exéresis o cirugía de la lesión y puede bastar solo con eso de acuerdo al grado de invasividad que tenga en la piel o en las estructuras linfáticas o vasos sanguíneos. El tratamiento es variado de acuerdo al estadio en que se encuentra la enfermedad. Pero si se detecta a tiempo, pues puede extraerse y curarse. Siempre los pacientes deben estar en revisión porque cuando una persona ha tenido melanoma una vez, su riesgo de tener otro melanoma aumenta. Usted ha explicado algo muy importante y es cómo lucen este tipo de manchas porque para alguien que tenga su piel lisa, sin tantos lunares, probablemente sea muy sencillo detectarlo. Pero para otra persona que quizás tiene muchos lunares, muchas manchitas en su piel, la piel no es perfecta todo el tiempo. Entonces, ahí sí se complicaría mucho detectar, bueno, esto puede ser el melanoma. De hecho, que las personas que tienen muchos lunares se establece que más de 40 a 50 lunares en la piel aumenta el riesgo de padecer un melanoma. Por lo tanto, estas personas tienen que hacerse una revisión por lo menos una vez al mes, lo mencionábamos. Así como las mujeres, por ejemplo, nos examinamos las mamas una vez al mes, las personas que tienen muchos lunares tienen que examinarse su piel, conocer su piel, conocer las características de sus lunares porque cuando algo está raro o está cambiando, se detecta tiempo. Vea qué importante es lo que acaba de decir. Entonces, partiendo de ahí, no es normal que cada cierto tiempo aparezcan más lunares. Por ejemplo, se me ocurre, un amigo televidente ya se conoce bien su brazo y cuando mira hay tres lunares nuevos y dice, esto yo no lo tenía. ¿Eso es normal? Depende. Hay edades en las que sí es normal que nos salgan lunares nuevos. Generalmente, ya después de los 30, 40 años, ya no es normal que salgan lunares nuevos. Entonces, eso hay que examinarlo. Y examinarlo es que uno ya tiene, ¿verdad? Por lo menos hay que ir al dermatólogo una vez al año de acuerdo a los factores de riesgo que la persona tenga. Si una persona tiene muchos lunares, trabaja expuesta al sol, tiene antecedentes de su familia que tiene cáncer de piel, pues esta persona sí tiene que acudir al dermatólogo para revisar sus lunares por lo menos una o dos veces en el año. Nos preguntan, no, amiga televidente, a través de Facebook, ¿por qué las manchas oscuras cuestan combatirlas? Yo me aplico bloqueador, dice. Bueno, eso es también un punto importante mencionar. Las personas generalmente acuden a verse las manchas cuando ya salieron las manchas después de los 30 años, generalmente. Y dicen, pero no me asoleo, doctora. Yo trabajo en una oficina y paso todo el día. O sea, el resultado de las manchas y del cáncer de piel no es del sol que se recibe en ese momento, es del sol que uno ha venido recibiendo desde que está niño. El mayor sol lo recibimos los primeros 18 años de nuestra vida. Y es cuando menos nos protegemos. Entonces es importante inculcar a los niños la cultura de la protección. Porque desde niño se hace el hábito y eso está contribuyendo a que esté saludable cuando esté mayor. Y que se evite manchas, que se evite cáncer y que se evite un envejecimiento prematuro de la piel. Ya para ir finalizando esta entrevista, ¿recomendaciones generales para nuestros amigos televidentes? Entonces, como recomendación principal, porque el cáncer de piel está asociado a la exposición solar y en este caso el melanoma también está asociado a esto, es la protección solar diariamente. ¿Con qué nos vamos a proteger? Bueno, principalmente con medios físicos. Por ejemplo, sombreros y chaquetas que protejan nuestra piel. Además de eso, el uso de protector solar. El protector solar son cremas que se aplican sobre la piel expuesta y pues puede indicarse, porque la accesibilidad de los productos, ¿verdad?, puede ser difícil. Pero si tenemos sombreros y ropa que nos proteja y además podemos invertir en comprar un protector solar para proteger nuestra cara, la oreja y el cuello, que no las podemos proteger bien con la ropa, entonces eso está perfectamente bien. Lo importante es evitar exponerse al sol en las horas en que está más intenso, que es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Buscar la sombra y evitar las quemaduras solares cuando vamos a la playa. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Siempre bienvenida. Y un gusto, por supuesto, que nuevamente nos pueda acompañar en la revista Acción 10 en la mañana. Esta es su casa. Gracias, muchas gracias. Con esta información, amigo televidente, quédese con nosotros porque Odili Vargas tiene algo que yo sé que a usted le va a gustar. Adelante. Adelante. Así es, amigos televidentes, por aquí estamos bien acompañadas por este lado con Hipatia Contrera, ella es gerente de marca de Magui y vamos a conversar sobre un producto exquisito, delicioso, sabroso y, por supuesto, que usted siempre tiene en casa. Estamos hablando de Magui de la Huerta, pero ¿qué vamos a conocer un poquito? Ella nos lo va a decir. Bienvenida, Hipatia. Qué grato que nos acompañes. Muchísimas gracias, Odili, gracias por darnos otra vez la oportunidad. Ya me siento parte de la casa. Ya sos. Sos parte de ustedes. Hay cualquier Magui de la Huerta. Ah, más de alguno lo voy a quitar el puesto aquí. No, aquí estamos, todito, para todos los audios, dice. Bueno, contanos, Hipatia, ¿de dónde sale la idea de estos productos de Magui de la Huerta? Pues fíjate que esto nace de la necesidad de los consumidores. Magui, ya tenemos más de 70 años en el mercado, incursionando en el terreno culinario. Y pues realmente descubrimos esa necesidad que existe de condimentar nuestras comidas. Y pues traemos esta marca Magui de la Huerta, que es una marca de condimentos a base de hierbas y especies, marca natural, que va directo a la cocina del consumidor. Una marca súper práctica, súper versátil, elaborada con trocitos puros de hierbas y especies. Entonces son naturales, todos los productos son naturales. Todos nuestros productos son naturales de Magui de la Huerta. Y desde el punto de vista también, ¿de dónde podemos adquirir los puntos exactos de venta en todo el país? ¿A dónde? Mira, es bien fácil conseguirlos. Estamos en las pulperías de nuestro barrio, en las distribuidoras del mercado, en los puntos de venta de cada uno de los supermercados. O sea, están súper accesibles. ¿Y a partir de cuándo ya están? Para desde hace año y medio los que leemos. ¡Oh, eso me encanta! Imagínense ustedes. Y para aquellas personas que nos están sintonizando, estén muy pendientes de la entrevista, porque podría llevarte cualquiera de estas canastas que también nos han traído para ustedes, amigos televidentes, y obsequiarles. ¡Qué bonito! Contanos también los convenimientos Magui de la Huerta. ¿Son de uso exclusivo para carne solamente o se pueden utilizar en otro? Magui de la Huerta es una categoría de condimentos súper versátil. Los podemos usar en todo tipo de alimentos. Sí, de hecho, dentro de todo el portafolio tenemos tres específicos que se usan para proteínas, que es de cerdo, res y pollo, pero no significa que ellos traigan el producto cárnico dentro del condimento, sino que las especias y las hierbas que traen son para resaltar el sabor de la proteína. Pero adicional tenemos sal de ajo, sal cebolla, canela, pimienta y ajo en trozo, que ese es el que yo recomiendo siempre. A mí me encanta porque el trocito de ajo viene simple, son sin sal, viene deshidratado, listo para aplicar. No tenés que llenarte las manos de ajo y ese molesto olor que normalmente te deja un ajo. Me encanta con los videos. O sea, son divinos y sirven para todo, para proteínas, para pastas, para arroces, para todo. Contanos un poquito también, ¿cuál es lo novedoso de los empaques de estos productos de Magui de la Huerta? Bueno, de hecho, Nestlé, siempre pensando en el planeta, en el medio ambiente, los empaques de frascos y la presentación de bolsita que tiene cierre fácil son empaques desechables. Entonces, esto hace que evitemos llevar más desechos a los vertederos. Son empaques reciclables. Excelente. Bueno, ya ustedes vieron, ya está disponible en todos los establecimientos y supermercados del país Magui de la Huerta un aliado perfecto en nuestra cocina. Yo digo que cada uno de ellos tiene una misión especial, ¿verdad? Una misión especial. En ese sentido de la cocina. Hasta el que no sabe cocinar, le queda delicioso todo. Le queda bien porque son superprácticos. Exacto. Entonces, para el diario cocinar, o sea, ellos se han convertido en un aliado de las cocinas. Y sobre todo que tienen diferentes presentaciones y eso nos ayuda incluso para los viajes. Así es. Bueno, vamos a recibir las dos llamadas, 22-22-7808, para saber cuáles de ustedes se van a llevar algunas de estas canastas cargadas también de productos Magui de la Huerta, que ya está disponible para ustedes. Tenemos ya la llamada. A lo buenos días, sus dos nombres y dos apellidos. A lo buenos días. Buenos días, sus dos nombres y dos apellidos. Mi nombre es Ricardo Bosé Gaitán Rodríguez. Cómo no, ¿le vamos a hacer alguna pregunta? O sea, que don Ricardo cocina. Sí, claro. ¿Y qué es lo que más le gusta cocinar, don Ricardo? Bueno, aquí le hacemos pollito para los niños. Muy bien. Y estos productos son excelentes para cocinar proteínas. Se llevó su canasta, entonces, Ricky. Don Ricky Ricardo, venga a retirarla, por favor, con la fotocopia de su cédula de identidad. Ya una de estas canastas es de usted. Vamos a recibir la siguiente llamada, 22-22-7808. Magui de la Huerta ya está aquí. Continúa aquí y va a estar en su cocina. Imagínense qué bonito tener ese aliado perfecto en la cocina. Si nosotros queremos preparar carne, pollito, incluso el arroz. Si solo queremos un arrocito recién hecho, ahí nosotros utilizamos maíz de la huerta. Muy buenos días. Sus dos nombres y dos apellidos. A la persona que esté en la línea, por favor. A lo buenos días. Dayana Raquel Taborío Torres. ¿Dayana? Sí. Dayana. ¿La pregunta, Dayana? Doña Dayana, ¿qué es lo que normalmente le cocina usted a su familia? Yo utilizo para todo maíz de la huerta. Muy bien. Uso canela porque le gusta el atolillo a los niños y el arroz con leche. Bueno, se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Se lo llevó. Ya me dio ganas de un atolillo. En realidad, vos sabes riquísimo que le echan así. Vamos a decirle al chef el viernes que nos haga un atolillo. Qué buena, qué buena. Bueno, muchísimas gracias, Hipatia. Muchísimas gracias también, maíz de la huerta. Recuerden a los ganadores venir hoy con la fotocopia de su cédula de identidad a retirar su canasta a partir de las 9 de la mañana. Gracias por darnos esa buena noticia. Gracias a ustedes. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Tatiana Artiles. Les quiero comentar que mientras el oro se va recuperando ante un dólar más débil, este ha tenido un comportamiento mixto en dependencia del gramo. Momento que Christopher Guevara nos comente además en el segmento activo sobre cómo cerró el viernes los valores del quintal de café. Adelante, Christopher. Martes 23 de mayo y queremos compartir con ustedes a continuación los valores en relación a los principales indicadores que dinamizan la economía nicaragüense. Acompáñenme a conocerlos. Quiero que justamente iniciemos hablando acerca del café, el grano de oro. Si escuche usted, según hemos constatado, el viernes cerraron a unos precios moderadamente. Y es que si hablamos específicamente del Arábica, según Barchar nos ha indicado que cerró a un máximo de tres semanas. Eso en el Arábica, no. Si hablamos justamente del Robusta, cerró a un máximo de 12 años. Veamos en el gráfico que estamos ubicando el grano de oro, específicamente el quintal, en los 191 dólares cerrados, ¿no? Esto como una referencia para este marzo. Ahora, compáñenme a conocer esas variaciones en lo que respecta al dólar, el tipo oficial del cambio del Córdoba con respecto a esa divisa estadounidense. Deja comentarte que el Banco Central de Nicaragua, en su tabla mensual, ha indicado que esta divisa se está ubicando en los 36 Córdobas con 40 centavos, al menos para este 23 de marzo. Hasta la tarde de ayer lunes, el precio del barril del petróleo WTI West Texas Intermedia, de referencia para Nicaragua, operaba en el mercado internacional en 71 dólares con 75 centavos. Precios referenciales para este martes. Y es que escuche bien, ese pasado viernes el INE dio a conocer que del 21 al 27 de mayo esos precios se mantienen inamovibles, es decir, que ya suman 59 semanas de haberse aplicado o establecido la medida del congelamiento en el precio de los mismos. Veamos que acá en nuestra capital, por el litro de la gasolina Super, su precio continúa siendo de 49 Córdobas con 0,03 centavos. Y es que si hablamos de la gasolina regular, su precio continúa siendo de 47 Córdobas con 0,84 centavos y 43 Córdobas con 0,16 centavos por el litro del diésel. Precios referenciales para acá en nuestra capital, ya para los departamentos, los precios podrían variar. Vámonos de inmediato a conocer ahora los valores en lo que respecta al oro. Deja comentarte que Gold Price Data ha comentado que el oro se ha recuperado después de una caída inicial gracias a un dólar débil. Y es que si hablamos por el gramo de 10 kilates, su precio se ha ubicado en 965 Córdobas con 0,84 centavos. Y es que si hablamos del de 24, su precio ha sido en el mercado nacional por los últimos 7 días en 2,318 Córdobas con 0,02 centavos. Precios referenciales para este marzo. Y cierro el segmento hablando justamente acerca de los precios en lo que respecta al gas licuado de petróleo, que ya ha sido de su conocimiento en los últimos 59 semanas. Ya es la 59ª semana de haberse establecido tanto el congelamiento en los combustibles como el gas licuado de petróleo. Pero recordarles esos valores. Veamos que por el cilindro más pequeño usted está pagando 180 Córdobas. Cilindro mediano de 25 libras. Su precio se ha ubicado en las últimas semanas en los 436 Córdobas. Y 2,004 Córdobas por el cilindro de 100 libras. Precios referenciales para nuestra capital. Me despido a continuación dándoles detalle de los precios para los departamentos del país. Gracias, Christopher, por esa información. Y ustedes, amigos televidentes, si están pendientes de la revista Acción 10 en la mañana, Christopher nos ha comentado también de que continúan los calores. Los calores conllevan deshidratación. Qué importante es mantener siempre hidratado y, por supuesto, hidratarnos de la manera correcta. Para hablar más de este tema, está con nosotros la licenciada Sugei Araika Espinosa. Ella es gerente comercial de Infarsa. Y el licenciado Pedro Castillo Rivas, coordinador de Trade Marketing de Electrolite. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días, Tatiana. Buenos días, Nicaragua. Es un gusto estar con ustedes. Mira, esto es algo importantísimo. Y es la hidratación que nosotros necesitamos. Estos calores deshidratan. Vamos al gimnasio, deshidrata. O sea, el día a día deshidrata y parece mentira, pero estamos siempre expuestos a estar deshidratados. Contame un poco acerca del suero electrolite. Tenemos muchas razones para tener un suero de electrolite en nuestra casa. Y es porque hay razones fisiológicas que causan daño en nuestro cuerpo. Estos calores, ahorita con la ola de calor, nuestro cuerpo baja los niveles de electrolitos del cuerpo. Y esto daña el funcionamiento de nuestro cuerpo. También tenemos procesos virales, procesos que afectan nuestra salud. Y por supuesto necesitamos acompañarnos de una bebida hidratante que pueda nivelar nuestros electrolitos en el cuerpo. Acuérdense que electrolito es muy importante porque es una fuente de energía en nuestro cuerpo. Hace que desechemos lo malo, las células muertas de nuestro cuerpo y ayuda al buen funcionamiento general del cuerpo. Así que ya estamos en una etapa en la que electrolite dejó de ser un suero para diarrea únicamente. Y tenemos muchas ocasiones para poder tomarnos esa bebida una vez al día. Qué importante lo que nos estás diciendo. Normalmente nosotros tomamos suero cuando estamos enfermos, cuando tenemos calenturas, cuando tenemos diarrea. Y estamos deshidratados por alguna enfermedad. Pero no precisamente vamos al gimnasio, sudamos, nos deshidratamos. También el día a día nos deshidrata esta ola de calor. Vamos a lo que es al mercado, ya regresamos a nuestra casa deshidratados. Es sumamente importante que tengamos siempre en nuestra casa al menos uno o dos. Para los niños también esto es importante. Quiero que me contés cómo hacemos con los niños. Los niños también lo pueden beber de una manera cotidiana. Sí, claro, claro. Todo niño mayor de cinco años puede consumir en la presentación electrolite adulto. Y la idea de esto es poder educar a nuestra población. La población cree que solamente cuando tienes diarrea o vómito puedes tomar este producto. Pero necesitamos conocer las otras ocasiones de consumo. Por ejemplo, un deportista. Alguien que se debilita físicamente ejercitando su cuerpo. Necesita reponer esos líquidos que tal vez no es sustituto del agua. Pero que va a ser un buen complemento para poder elevar los niveles electrolíticos. El consumo de alcohol. Así es. Mira, importantísimo. El alcohol deshidrata inmediatamente causa un daño y reverso en nuestro cuerpo y en nuestro funcionamiento. En los órganos específicamente. Entonces necesitamos recuperar esto. Y para esa ocasión de consumo no solamente se recomienda después, sino antes un electrolite y un electrolite después para evitar los efectos que no nos gustan. De la resaca, la fiestecita de anoche. Necesitamos un buen acompañante como lo es electrolite. Y en esta ola de calor, de verdad que sí, necesitamos. Tú miras que la gente anda sudando, la gente anda en movimiento. Necesitamos reponer esos líquidos que nuestro cuerpo está perdiendo. Y electrolite es la mejor opción. Por supuesto que sí. Quiero platicar ahorita con Pedro Pablo que nos cuente acerca de electrolite, dónde lo encontramos, cómo aparecen en redes sociales. También los distintos sabores que tiene, porque eso es algo sumamente importante. Cuando decimos suero, nos imaginamos aquel suero antiguo, todo es saladito, no da ganas. Pero esto sabe deliciosísimo. Así es. Bueno, electrolite vino a romper paradigmas. Antes, como decía Tatiana, ibas a beber suero, era un castigo ver suero. Hoy en día tenemos ocho diferentes sabores. Cada uno de los electrolites funciona de la misma manera. Usted puede tomar fresa, puede tomar uva, puede tomar jamaica. Al sabor que a usted le es más agradable a su paladar y le va a ser el mismo resultado. Nosotros tenemos ocasiones de consumo como resaca, calor, deporte. Y hay muchísimas más formas cuando estás perdiendo líquidos. Pero cada uno de ellos funciona igual. No es que el fresa solo es para la resaca o para el deporte. Sino que cada uno de ellos es la misma forma. Lo que cambia es el saborizante. Qué importante que nos aclare eso porque estábamos platicando tras cámara. Y eso fue algo que abordamos. De que habían mitos de que personas decían que por el color, que por el sabor era para una cosa y otro para otra. Pero no, usted ya sabe, amigo televidente, que esos son solo mitos. Usted perfectamente todos los sabores los puede consumir. Y tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo. ¿Cómo los encontramos y dónde los encontramos sobre todo? Bueno, el electrolite es un producto súper accesible. Usted lo puede encontrar en todas las farmacias del país. En los supermercados, en las tiendas de conveniencia, en la gasolinera, en los mini super. Y hasta en la pulpería de la esquina hay electrolite. El electrolite lo puede encontrar en cualquier parte. Súper accesible y frío mucho mejor. Por supuesto que sí. Conocemos mucho a electrolite porque apoya mucho los deportes. Y eso es algo que se agradece. Vamos a recibir tres llamaditas al 2222-7808 para que usted se lleve el producto que está viendo en pantalla. Vamos a enfocarle por ahí, mi querido Yuli o mi querido Jorge, lo que es electrolite para que usted se lo lleve en pantalla. Vamos a ver en pantalla, ¿verdad? Lo que usted se va a llevar en electrolite. Recuerda llamar al 2222-7808. Ahí está apareciendo en pantalla los números de teléfono. Llame al 2222-7808. Mientras tanto, chicos, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales? Importante que sepamos que Infarsa es el distribuidor oficial en Nicaragua. Así es, Infarsa es el distribuidor autorizado para electrolite en Nicaragua. Aparecemos en nuestras redes como Infarsa, pero también aparecemos como Electrolite Nicaragua. Necesitamos que este producto líder en Nicaragua ya esté al acceso de toda nuestra población. Estamos agradecidos por eso. Nos han llevado al primer lugar como marca, pero también porque la población reconoce los beneficios de poder tener una hidratación adecuada con electrolite. Eso es importante y gracias por educarnos porque sin duda alguna había mitos y había cosas que usted, amigo televidente, no sabía de este bondadoso producto. Tenemos llamada. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Tenemos problemas con la comunicación al 2222-7808. Mi querido Jorge, por ahí enfocanos lo que usted, amigo televidente, se podría llevar en estos momentos. Las preguntas son súper sencillas. Solamente donde usted encuentra los productos electrolite, también cuál es el beneficio que tienen los productos electrolite. Y por ahí lo está viendo usted en pantalla, hidratación instantánea sin duda alguna. Así que usted puede llamar al 2222-7808. Yo, Pedro, me encanta que me recordés los sabores que se encuentran. Tenemos diferentes ocho sabores. Fresa, fresa kiwi, naranja mandarina, manzana, mora, uva, jamaica y lima limón. La delicia completa. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto, señora Linda? Hable un poco más fuerte, por favor, y más claro. Con Marina Jiménez. Bueno, tenemos el nombre en control de estudio. Mire, es súper sencillo. Solamente dígame dos sabores que usted encuentra de electrolite. Bueno, hay muy hermoso. No hay. Excelente. Ok, perfecto. Usted es la ganadora. Gracias. El kit que está viendo en pantalla. Recuerde venir aquí a las instalaciones de Canal 10 con su fotocopia de Seulenteat. Una llamadita más al 2222-7808. Recuerde, amigo televidente, siempre escucharnos a través de su teléfono y hablar alto y claro. Bueno, sigamos hablando de electrolite, por favor, que esto es algo que a mí me encanta. Electrolite apoya mucho el deporte y sin duda alguna está presente en las carreras deportistas y otras cosas más. En gimnasios también hacen activaciones. Bueno, ya tenemos bastante tiempo trabajando con las diferentes federaciones de Nicaragua. Atletismo, baloncesto, somos la hidratación oficial del béisbol. Buenísimo. Siempre estamos presentes. En los gimnasios tenemos un plan para gimnasios. Igual cuando hay actividades de Zumba, nos invitan, nosotros llegamos. Electrolite prácticamente está en todas partes. Por supuesto que sí. Y es que uno de sus objetivos es mantener hidratados a todos los nicaragüenses. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Todavía no? Ok. Al 2222-7808. Sigamos hablando también de cómo nos deshidratamos. Sí. ¿Cómo es? Ok. Ya estábamos hablando que podemos ir a unas fiestas, nos deshidratamos, el alcohol nos deshidrata. Pero ¿qué otra forma hay de deshidratarnos? Sí. El calor es impresionante. En esta ola de calor, lo que el sol hace en nuestra piel es lo que la deshidratación causa en nuestro órgano. Es muy importante tomar en cuenta que necesitamos reconocer que necesita nuestro cuerpo una hidratación correcta y adecuada. Suhey, ¿y ahora cómo me doy cuenta yo que estoy deshidratada? Esa sensación de que necesitas tomar algo, esa sensación de que el agua a veces no sacia y decimos quiero tomar algo, pero no sé qué es perfectamente, ahí nos estamos dando cuenta que estamos completamente deshidratados. Sí, no solo tu piel te avisa, no solamente hay una evidencia en tu piel de deshidratación, sino también tus órganos necesitan este líquido potencial. Mira, a veces hay cansancio, hay debilidad, a veces el mismo calor desvanece a la gente y la gente asocia esto solamente al síntoma del calor, pero es que nuestro cuerpo está pidiendo una hidratación. Necesito electrolitos. Así es. Tenemos llamadita. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con la calcita, papá Lidia. Hable, por favor, un poco más claro. Con la calcita, papá Lidia. Ok, súper sencillo. Díganos dónde encuentra los productos Electrolit. En todos los equipos de estados, en mi planta. Perfecto, así es. Usted es la ganadora del kit que está viendo en pantalla. Recuerde venir aquí a las instalaciones de Canal 10 con su fotocopia de cédula de identidad. Agradezco mucho que vengan muchachos, sobre todo que nos informen acerca de la deshidratación, que es algo que todos vivimos y a veces no sabemos qué hacer. Creemos que el agua perfectamente nuestro cuerpo lo recibe, pero a veces necesitamos algo más. Así es. Y ese algo más son los productos Electrolit, que ya no es un sufrimiento de ver ese bendito suero salado. Ahora lo vamos a disfrutar muchísimo. Y heladito, mucho mejor, sin duda alguna. Así es. Gracias por la información. Nosotros nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con Jocelyn Medrano. Adelante. Así es. Tenemos más informaciones para ustedes, información muy positiva. En este caso vamos a hablar de algo que estoy segura a ustedes mujeres les interesa mucho. Y estamos hablando de la lactancia materna en las relaciones sexuales. Muchas mujeres consideran o les han recomendado que durante estén dando el pecho a su bebé, a su recién nacido, o esté, por ejemplo, incluso en los siguientes tres meses después del parto, no pueden salir embarazadas. Y que por esa razón puede tener relaciones sexuales sin protección, sin ningún método anticonceptivo, porque por la lactancia misma no habrá embarazo. Pero esto es un punto de partida en este tema tan interesante que vamos a abordarlo con la doctora Sochi Centeno, quien ya nos acompaña como todos los martes en nuestro segmento Sexualidad y Familia. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Buenos días. Gracias por la invitación. Así es. Vamos a aclarar primero que existe el nombre de método anticonceptivo por lactancia y que se llama Mela, ¿verdad? Método Lactancia Menorrea. Y existen condiciones para que nosotros podamos aplicarlo. Normalmente y naturalmente después del parto se elevan los niveles de prolactina. Es una hormona de la lactancia y se activa cuando el bebé succiona los pechos de la mamá. Si tenemos un bebé que fallece, por ejemplo, este estímulo no va a estar, ¿verdad? Puede estar inicialmente, pero ya después a falta del estímulo de la producción de la hormona no se va a producir la lactancia. Entonces nosotros podemos utilizarlo, pero siempre vamos a aclararle a la paciente que tiene que cumplir estrictas y muy estrictas condiciones para que esto pueda ser el efecto anticonceptivo. Las condiciones es, la primera es que haya una lactancia materna exclusiva, ¿a qué nos referimos con esto, verdad? O sea, cuando nosotros damos al bebé solo lactancia, o sea, y a libre demanda. Si el bebé se quiere pegar todo el día, todo el día lo dejamos y toda la noche. Se dice que el tiempo máximo entre toma y toma máximo es de cuatro horas, o sea, que vamos a tener un bebé que no le vamos a dar fórmula, que no le vamos a dar agua y esto lo podemos llevar hasta seis meses. Pero no es que exista la intención de desmotivar a las mamás, pero nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando trabajamos en hospital, que apenas la mamá tiene al bebé, lo primero que pregunta es, ¿qué leche le puedo dar al niño? Entonces, si nosotros le damos alimentación complementaria, le damos fórmula, nosotros no podemos aplicar este método como método anticonceptivo y lo que puede pasar es que podemos tener un embarazo. Es normal que no viniera la menstruación si solo damos lactancia, pero si nosotros en algún momento dejamos de dar lactancia y comenzamos a dar fórmula, ya el bebé no va a querer estar tomando su chichita todo el tiempo, ¿verdad? ¿Le va a gustar más la fórmula? Así es, hacen algo que se llama la confusión de pezón porque es más fácil succionar la mamadera de la pacha que succionar el pecho de la mamá. Entonces, obviamente, algunas mamás dicen, es que no me la agarró, no le gustó, no me quiso agarrar la chicha. Ya no quiere la chicha, ya dejó la chicha. Así es, pero es que para él es más fácil succionar la mamadera, pues no tiene que hacer tanto esfuerzo como el pecho de la mamá, que es lo ideal, que nosotros demos la lactancia materna exclusiva, sin agua, sin fórmula y solo así nosotros podemos utilizar esto como método anticonceptivo. ¿Es sumamente efectivo? ¿Qué grado de efectividad tiene este método? La efectividad, como depende de qué tanto la paciente dé la lactancia, se supone que en los primeros dos o tres meses sí es muy efectiva, pero si nosotros nos retorna la regla, es una seña de que ya no podemos utilizarla como método porque ya estamos ovulando. Pero tiene que ser bien estricto el hecho de que la mamá todo el tiempo esté 100% dándole el pecho al bebé. O sea, es una mamá que probablemente no pueda ni trabajar, ni siquiera se puede utilizar el sacaleche y eso lo vamos a aclarar bien, porque no es lo mismo el estímulo que hace el sacaleche que el estímulo que hace la succión del bebé, ¿verdad? El estímulo que hace el bebé para succionar es el que estimula la producción de prolactina. Esto inhibe la ovulación y si no hay ovulación no hay embarazo y tampoco hay regla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recomendarle un método anticonceptivo extra a la mamá. La verdad es que solo mamás que están muy, muy entrenadas y muy comprometidas con el hecho de dar pecho todo el tiempo es la que podrían utilizar este método. Yo he escuchado de casos donde se confían y tal vez cuando están en los dos meses del bebé salen embarazadas, precisamente porque están tratando de implementar este método, pero no lo están haciendo bien y precisamente porque no hay una información completa que dominen quizá y están cometiendo errores que hacen que se presente un embarazo no deseado. Y qué tan recomendable es un embarazo tan pronto cuando recién acaba de salir de un parto hace dos, tres meses, qué sé yo. Me lo contesta doctora después de recordarle a nuestros televidentes que tienen dos formas de participar a nuestra amable audiencia a través de sus llamadas al 22 22 7 8 0 8. Vamos a pedirle a Control de Estudio que esté pendiente de la llamada Don Carlitos Ñamendi y también a través de sus comentarios en nuestra transmisión de Facebook nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Saludos a quienes nos están sintonizando también a través de Facebook. La niña tiene un año, nos dice una amiga que ya nos está escribiendo, doctora, y no tengo menstruación desde la cuarentena. ¿Será la inyección de tres meses? Está con este anticonceptivo ahí. Vamos a decir que la ovulación normalmente puede retornar a los 40 días del parto. O sea, a los 40 días nosotros podemos quedar embarazadas. Y eso se llama periodo intergenésico corto y es un factor de riesgo porque hay muchas mujeres que dicen, a mí me costó salir embarazada, ya no voy a volver a salir. Si usted ya salió embarazada, aunque no nació el bebé y fue una pérdida, usted puede salir embarazada. O sea, no es una paciente que sea infértil. ¿Hay métodos que podemos utilizar? Sí. Podemos utilizar la inyección de tres meses que solo contiene un tipo de hormona. Hay pastillas específicas, la mini píldora y la té de cobre que no lleva hormona y el condón que 100% es lo más seguro porque además es un método de barrera. Hay llamada, doctora, ya nos vamos a retomar el tema de qué tan recomendable es un embarazo cuando recién acaba de salir de un parto dos, tres meses. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, adelante. Le estamos escuchando, está al aire. Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Cuál es su consulta? Tenemos problemas con la comunicación. Recuerden cuando nos llamen, por favor, a través de su teléfono nos escuchan, no a través del televisor. Si nos escucha a través del televisor hay retrasos en la comunicación y sucede lo que está pasando ahorita. Retomemos la llamada, si es posible. Aló, buenos días. Buenos días, pues. Mi hija tiene tres años y ¿de la fecha qué? ¿Tiene tres años? Tiene tres años y la fecha no me baja. Me bajó en agosto del 2022 y a esta fecha no me baja. ¿Qué haría en este caso? No le comprendimos muy bien, si usted logró comprender, doctora, tiene tres años. Tiene tres años y que no le viene la regla, pero usted planifica, utiliza algún método. Perdimos la comunicación, es que estaba bastante interrumpida. Si utiliza algún método, puede que sea el método. La inyección de tres meses, normalmente una dosis de una inyección de tres meses nos puede dar 18 meses de desarreglo de menstruación o que la menstruación no desaparezca. Una inyección de tres meses. Tiempo máximo de uso son dos años, ¿verdad? Pero si solo lo vamos a utilizar por la lactancia materna exclusiva y que la mamá a los seis meses ya los bebés normalmente tienen alimentación complementaria, pues el método se cambia. Vamos a decir que uno de los efectos de usar inyección de tres meses por largo tiempo es la osteoporosis, disminuye la densidad mineral. Por eso muchas mamás dicen, yo salí embarazada y después de que tuve al niño se me dañaron la dentadura. Los dientes, sí. Exacto. Entonces, sí está relacionado con el uso del método. Hay otra llamada, doctora. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Entonces, como le estaba diciendo, que la niña tiene tres años y la niña se le quitó la lección como al año, pues, y entonces en agosto me bajó y tengo rato, pero la que usaba de tres meses. La parte de la del mes se pasó a la inyección del mes, ¿por qué no me bajó? Se pasó a la inyección del mes, dice. Sí, pero dice que utilizó tres años, la de tres meses. La de tres meses. Bueno, ya ella excedió el tiempo máximo de uso. Aparte que la inyección del mes, después de dos o tres meses de uso, tiene la particularidad que disminuye el flujo menstrual, lo puede devolver cafecito. La gente dice, reglo como sucio. Y eso es normal por la inyección del mes. Cuando uno planifica, no vamos a tener una regla 100% todo el tiempo como cuando uno no tenía vida sexual, ¿verdad? Y no utilizaba métodos hormonales. Recordemos que todo método hormonal va a causar una alteración de la regla o la regla se tiene que acomodar al método para cada paciente diferente. ¿Riesgos, consecuencias de tener un embarazo cuando recién acabas de salir de un parto? Tenemos, los riesgos incluyen el hecho de que el útero no se ha recuperado, ¿verdad? Si una paciente, por ejemplo, sale embarazada inmediatamente después de una cesárea, es bien grave porque tenemos el riesgo de la ruptura uterina porque es una cicatriz que necesita y requiere una cesárea, necesita mínimo dos años de recuperación para su cicatrización. En el caso del parto, son pacientes que pueden tener amenazas de aborto, pérdidas recurrentes de embarazo, encima de que no se recuperan, ¿verdad? Son pacientes que de por sí quedan anémicas, están dando lactancia y dando lactancia quedan embarazadas. El periodo intergenésico entre un bebé y otro, lo recomendado es de dos hasta cinco años de que nosotros tengamos los bebés, no es recomendable tenerlos inmediatamente. Tenemos comentarios, buenos días, mi bebé tiene siete meses y ya me cancelé. Mi pregunta es si es normal que me venga la menstruación mensualmente. Los ciclos menstruales están dentro de los 21 a los 35 días. Nosotros no esperemos, la gente hace mucho este tipo de consultas porque esperan que si la regla me vino el 30 de mayo, me va a venir el 30 de junio. No, normalmente el ciclo puede ser de 21 hasta 35 días. Si le viene en el mes, uno solo va anotando y uno va viendo el patrón que siga. Hay mujeres que saben que sangran a los 28 días, a los 25 días, a los 30 días. Entonces, que le venga mensual es lo ideal, pero si tenemos pacientes que hacemos cuentas hasta 35 días, también es lo normal. O sea, que lo normal no existe, cada paciente tiene un ciclo diferente. Ok, hay otro comentario, mi bebé tiene 45 días de nacida. ¿Cuántos días continúa el sangrado? Me pusieron la inyección de tres meses. Gracias. Con la inyección de tres meses puede dar sangrado. Tres meses continuos por un periodo de adaptación no se da en todas las pacientes. Pienso que puede valorar si continúa con ese método. Realmente no pareciera el método ideal para ella. Sí. No se recomienda la inyección de tres meses en mujeres menores de 25 años. Eso siempre se aclara. Solo por el hecho de la lactancia y porque no tenga acceso a otros métodos. Fíjese que mi niña tiene ocho meses y cuando me baja, cuando la niña nació, pasé dos meses seguido reglando. Y después de eso, dos meses no me baja y me da muchos dolores. Hay otra pregunta. Nos dicen a qué edad es la menospausia prematura. ¿Cuáles son los síntomas? Saludos desde Ginoteca. Y luego nos preguntan, no sé si me pongo la del mes. ¿Me puede decir por qué la de tres meses no me sirve? Es una pregunta bastante comprometedora como para dar una indicación así. Creo que habría que valorar el caso, ¿no, doctora? Se valora el caso. Siempre nosotros las pacientes tienen la idea que nosotros elegimos el método anticonceptivo por ellas. No es así. Hay un método para cada paciente. No hay el mejor método, ¿verdad? La paciente lo elige según sus condiciones. Tiene acceso a quien esté poniendo una inyección cada mes y que se la coloquen bien. Revisan realmente si esa inyección no está vencida porque eso es muy importante. Van a una farmacia y la compran y no revisan la fecha de vencimiento y no revisan si es inyección del mes que se pone en la misma fecha. También hay inyección del mes que se pone de 7 a 10 días de la regla. Entonces hay que hacer diferencia qué tipo de inyección nos estamos poniendo. Bueno, en el caso de la menopausia, ¿a qué edad puede presentarse de manera prematura? Es la ausencia de la menstruación por un año, ¿verdad? Que ya esté declarada por un año antes de los 40 años normalmente. Para cada paciente es diferente la edad. Sin embargo, ya después de los 44, 45 años, es lo usual que nosotros tengamos ya un año sin regla. Ya nosotros podemos decir que estamos ante una menopausia. Pero una mujer de 32 años que nunca salió embarazada y de pronto no tiene regla y hacemos pruebas hormonales que nos indican que está en periodo de menopausia, hay datos de insuficiencia ovárica hasta por ultrasonido. Podemos declarar como una menopausia prematura. Y hay tratamiento, terapia de reemplazo hormonal para eso. Ok, ¿y sus recomendaciones de cierre, doctora, para estas amigas que nos están viendo que recién han tenido un parto, que están dando lactancia y que quizás están confiando mucho y no están adecuados cada uno de los pasos para poder cumplir con el método de la lactancia materna? El método de planificación lo debemos elegir antes de tener el bebé. Cuando estamos embarazadas, hablar con nuestro ginecólogo, el que nos lleve el control, y decir, doctor, ayúdeme a elegir un método, deme una orientación, explíquemelos todos, y yo elijo cuál es el que yo puedo usar en este periodo de la lactancia. No esperar hasta tener el bebé, ya el bebé tiene dos meses, y no me vino la regla y me voy a ver, y estoy embarazada. No, tenemos que elegir un método antes. Si vamos a elegir el de la lactancia, cumplir con la recomendación total de la lactancia exclusiva sin dar agua ni fórmulas al bebé. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Una vez más en Acción 10 en la Mañana, en pantalla, los números de teléfono de la doctora para que usted pueda también hacer sus consultas. Nos vemos con Odeley Vargas, que tiene más de Acción 10 en la Mañana. Muchísimas gracias, Odeley Vargas, y te voy a invitar a que también pases con nosotros, porque hoy aquí en Cocina con Sabor se necesita mucha energía, se necesita apoyar esta receta que nuestro chef nos trajo el día de hoy, recordándole que también tiene que conectarse a través de la página de Facebook de Canal 10 Nicaragua y ayudarnos sus comentarios, ponernos sus sugerencias, qué le parece la receta, y por supuesto, saludar, mandarle saluditos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro chef Héctor Acosta. Hola, ¿cómo estás, chef? Bien, pasa, Odeley, pasa, Odeley, pasa, Odeley. Pasa, Odeley. Pasa, Odeley. Ven, ven, ven. Buenos días, bueno, ya nosotros dijimos que vamos a portarnos bien. Hoy vamos a estar... ¿Qué vamos a preparar? Ustedes siempre se portan bien. Ustedes amenizan esto y si no preguntemos en redes sociales. Bueno, chef, ¿qué va a preparar hoy? Hoy es martes, hoy les traigo una receta fácil con bastante historia, sí. Recuerden que a veces conocemos, descubrimos países y todo a través de la gastronomía. Hoy vamos a traer una tradicional pasta boloñesa, muy italiana, muy fácil de hacer, pero también con mucha historia esta pasta. Ok. Excelente. ¿Usted cree, chef, que los martes, como dice el dicho, ni te casen ni te embarques? ¿Eso será cierto? ¿En qué sentido? No, todos los sentidos que pueda. En general. O sea, que se puede comer de todo. De todo, así es. No hay problema, ¿verdad? Yo digo que se puede... El martes es para disfrutar. Yo digo que es la que puede, puede. La que puede, puede. Cuando decimos a la boloñesa, ¿a qué nos referimos? ¿A un tipo de pasta? Sí. ¿A un tipo de salsa? ¿Tiene que haber un tipo de carne? Correcto. Ya esta pasta ya prácticamente está como en el libro de lo... Quedó enmarcada como un patrimonio de la humanidad. Es una pasta interesantísima cuando vayan ustedes a Italia o cuando van a un restaurante y ustedes acá, pues para que sepan qué es lo que van a comer como pasta boloñesa. Ok. Entonces empecemos. Vamos a ver la receta primero. De la receta que tenemos ahí en este momento en pantalla es pasta a la boloñesa. Ahí tenemos los ingredientes. Un paquete de pasta corta, o sea, como la que vamos a ver a continuación. Una libra de carne molida, dos tomates, una cebolla, una chiltoma, salsa, pomodoro, aceitunas, aceite de oliva, mantequilla con ajos, quesini, parmesanini. Así es, ¿verdad? Así es. Riquicini. Estas comidas generalmente son bien sencillas, son de pocos ingredientes y el sabor está en la salsa. Ok. Resulta que la salsa pomodoro es una salsa de tomate. Pomodoro en italiano significa tomate. Tomate. Es una salsa que se cocina con todos sus condimentos durante horas. Esta salsa la podemos hacer, la compramos ya hecha. En diferentes lugares ustedes van a ver una salsa que dice de nombre salsa ragú. No es la marca, sino es la salsa. Salsa ragú. Estilo ragú. El tipo. Eso es una pomodoro, eso es una salsa de tomate hecha. ¿Qué significa ragú? En italiano, para que más o menos también más hablamos italiano un poquito. Parlando. Significa abrir el apetito. Por eso todo tiene que ver un poquito. ¿Ragú? Ragú. 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 Vamos con mucho ragú. Yo amanezco toda la vida con ragú. Yo ando ragú ahorita. Entonces. Yo ando re ragú. No me respondió, bueno sí me la respondió, ¿verdad? Pero la pasta a la boloñesa tiene que llevar únicamente la salsa o se puede hacer con distintos tipos de carne. No, tiene que ser un tipo de carne en especial y un tipo de salsa en especial. Para que sea la boloñesa. Para que sea la verdadera boloñesa. Por el tipo de salsa, ¿verdad? Correcto. Y el gusto que va a llevar la salsa. Así es. Recordemos que esta pasta son, boloñesa viene de una ciudad en Italia que se llama Boloña. Entonces de ahí viene, no sé si ustedes han escuchado mortadela, la boloñesa o boloñesa como mortadela. Igual esta pasta es de esa región. Entonces es muy famosa a nivel mundial porque ahí había una universidad y viajaba mucha gente de Europa a esa universidad y servían esta pasta. Entonces se hizo popular en otros países. Me imagino por la forma rápida de prepararse, por el gusto. Y es que es súper nutritiva porque lleva carne. Antes usaban carne de whey, la original. Pero ahora ya casi no se ve en whey. Entonces mi pregunta es, la carne, la pomodoro ya viene de verdad en una salsa de tomate. La podemos hacer perfectamente. Pero aún así usted está poniéndole y está agregándole tomatito, cebollita, chintomita. Sí, yo le estoy agregando eso porque le da el crunchy a la salsa. Generalmente esas salsas vienen pues como salsa. Como una pasta, ¿verdad? Como una pasta. Hablándolo directamente de la diferencia de la salsa de tomate y la pasta de tomate. Y la pasta de tomate. Esta ya viene preparada, pero esta la podemos hacer. Si hay algo que los italianos han hecho con su gastronomía es hacerlo casero. Y las abuelitas, ¿qué hacían? Ponían los tomates, los pelaban, ¿verdad? Porque el tomate hay que pelarlo para que quede bien. Tener la cáscara, es cierto. Pelado y lo pasaban cocinando por horas y le ponían un poquito más de agua y más agua. ¿Eso sabe que yo lo hago, che? Y esa salsa es riquísima, es deliciosa. Incluso a veces cuando voy a hacer algún pescadito frito, me encanta que quede así esa salsa. Con esa salsa cocinarla bastante. Oh, ve, qué bonito. Che, fíjese que usted dijo algo, que antes la carne era de buey. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre eso, entre la carne de res o de buey? El buey es una res. Sí, sí. Recordemos que el buey lo ocupaban para trabajar. Ajá. Entonces, esta pasta era como para el pueblo popular. Porque normalmente te vaca, ¿no? Sí, pero la diferencia es que el buey lo ocupan para trabajar. ¿Qué pasa con eso? Los músculos del buey son más duros. Entonces, la carne era más barata porque era más dura y la habían que cocinar más tiempo. En cambio, las vacas es mucho más suave porque solo eran para la leche. ¿Por el tipo de carne, sino por el costo? Por el costo. Ah, se fijan. En esa época, recuerden que pasaban guerras y trataban de ahorrar y había comidas para el pueblo, que es esta pasta, y comidas para los reyes y los gobernantes. Pero eso no quiere decir, aquí en Nicaragua me imagino que si hay que descansar un buey lo hacen, ¿verdad? Entonces, después ya esto se institucionalizó, la receta se escribió y quedó con carne de res, ¿verdad? Puede ser buey, puede ser vaca, puede ser toro, puede ser, ¿verdad? Y con la salsa pomodoro. Bueno, saludos a nuestros amigos televidentes que ya están, ¿verdad? Pregúntenle si han probado la salsa, este tipo de pasta. Ok, ahorita ya el chef ahí hizo una pregunta. Por favor, usted díganos que si han probado esta pasta, si la han elaborado en su casa, si han seguido cada uno de los pasos a nuestro chef. Primero combinó todo. Primero combinó todos los vegetales, luego la carne de res, ¿verdad? Y ahora agregamos nuestra salsa. Carne molida de res. Correcto. Bueno, dice Carlita Bermúdez, saludos a todo el equipo y el grupo en Acción 10 en la mañana y al chef Héctor Acosta. Pardo, esa es la receta de la Renata, ese ya que le gusta bastante comer, dice, saludos. Carlita Bermúdez, gracias. Al lado de Ciudad Sandino nos está sintonizando ella, Manuel López. Muy buenos días, chicos. Saludos desde Ciudad Sandino. Muchísimas gracias para todos. Ceci Avilés Velázquez Vázquez. Hola, muy buenos días. Saludos a mi bella madre, Carla Vázquez de Avilés. Ella es fiel televidente de Canal 10. Muchísimas gracias, entonces. Saludos. Saludos, doña Carlita. Bendiciones. Chef, ahorita le está agregando el parmesano. El parmesano. Otro secreto en la pasta es que el parmesano hay que cocinar. Yo pensé que se agregaba al final. Ahorita me está sacando tantas ideas. Se lo ponen como adorno, pero en realidad el parmesano tiene una función de dar sabor, ¿verdad? Y si va encima, si sabe de una manera, si va cocinado en la carne, sabe de otra. Esos son pequeños tips que ustedes tienen que usar. Sí, definitivamente. Estoy usando de ella. Chef, nuestra pastita, como normalmente siempre lo recordamos a nuestros televidentes, pero siempre hay alguien nuevo en la cocina, se pone el agua a hervir. Cuando ya está en altas temperaturas, se agrega la pasta y se deja, podría ser unos 10 minutitos. Sí, eso 6 minutos. 6 minutos para estar al dente. Recordemos que nuestra pasta va a hervir, el punto de ebullición son los 100 grados, entonces nosotros tenemos que esperar que llegue a 100 grados, hervir, ponerle solamente sal, no le pongamos aceite, no desperdicien el aceite. Como la gente que cree que le pone aceite para que no se pegue la pasta. Correcto, no desperdicien el aceite. No pasa nada con eso. No pasa nada, no le agregan nada ni le quitan nada, pero solo es desperdiciar aceite. Pero sí la sal es importante. Chef, y si ya cuando está preparada la pasta, podemos nosotros agregar un poquito de aceite de oliva, no hay problema. Eso sí, para levantar el sabor, le agregamos ya al final, ya para... Sí, sí, para disfrutarlo ya. Podemos poner un poquito más de parmesano. Qué rico. Y le ponemos aceite de oliva para que brille. Chef, ¿cuál es el nombre de esta pasta? Esta pasta es pasta pluma gruesa o de que se le conoce es como pene pasta. Ok, qué rico. Ah, ok, pero es como más largo. Voy a tomar uno, Chef, que ya no va a ocuparlo acá, para mostrarle el tamaño. Este es pasta pluma o pene. O pene, pasta pluma. Vean, para que lo podamos enfocar, Jorguito, ¿quién agarra aquí? Ahí está, vean, este es el tipo de pasta. Hay una pasta más corta, ¿verdad, Chef? Hay una más pequeñita, una plumita más pequeñita, la que ustedes quieran. En realidad esto va con espagueti, con lo... Yo escogí esta porque a mí me gusta más trabajarla así. Es bastante esta pasta y el tamaño de esta pasta y el grosor, porque también tienes que ver el grosor, Chef. Sí. Qué rico que se ve eso, Chef. ¿Sabe cómo se dice en italiano qué rico? ¿Cómo se dice? Che buono. ¿Ah? Che buono. Che buono. Che buono. Eso es muy rico, ¿verdad? Qué bárbaro. Aquí nosotros, si no lo sabemos, lo buscamos y lo aprendemos. Vamos a saludar, dice Javi Hernández. Hola, saludos, Odili. A ver, ¿en qué concierto te vuelvo encontrariada? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! No es cierto. Ya pronto, ya pronto. Bueno, dice Kenneth, me manda saludos también a mí desde Miami. Buenos días, siempre pendiente de las recetas del Chef. Saludos desde el anexo de Villa Flor Sur. Dice Arlen Vanessa Jiménez, también Mónica. Dice, hola, buenos días. Nos deberían de dar una receta especial para el Día de las Madres y prepararla a nuestras madrecitas. Esto lo pueden preparar, es fácil. Esto también podría ser una buena cena. Araceli dice, muy buenos días. Excelente receta, qué rico. Y ahí está también Arlen poniéndose, ve delicioso. Buenos días desde Mateare. ¡Ah! ¡Qué bello! Vecinos, vecinos de la Tati. Buenos días, saludos a todos de Canal 10. Y es desde Washington, D.C. ¡Wow! ¡Oh, yes! Nos ven en diferentes lugares. ¿Do you speak English? Ah, no, pero igual, no, pero igual, ¿ok? Vean, entonces decoramos un poquito. Estamos calmadas, nos debería de felicitar. Sí, hoy está espectacular. Nosotros le prometimos la ley del hielo. Nosotros le prometimos la ley del hielo. La ley del hielo. Poniendo en contexto un poco, hoy se están portando súper bien. ¡Aplausos! 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 Diríamos en Italia Nini. Gracias. Yo creo que es que están queriendo aprender para el Día de la Madre, para ver qué le cocinan a la mamá. Y también es que mi mamá me regañó, dijo que usted había dicho, que yo dije, que usted dijo, que nosotros dijimos, que todo lo que dijeron acá se dijo en ese momento. Y que todo se estaba diciendo de que nosotros lo distraíamos a usted. Cuando yo le pregunto, usted dijo, sí. Y me han dicho que te he dicho un dicho porque... Ya no. Dijimos que quieta. Y me sentí enojada. Y te regañaron. Y me dijo mi mamá, ya la van a sacar, pero abierto. No, señora, debiera que no. Bueno, miren qué rico, qué delicia. Ahora sí, chef buono. Miren qué rico, chef buono. Y muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Gracias por sus comentarios. Cada uno de ellos crea que motiva a nuestro chef para que cada día ponga un elemento distinto, la creatividad en cada uno de sus platillos que viene a compartir con nosotros. Qué bonito, chef Héctor Acosta. Ahora que se acerca el Día de la Madre. Y practicando exactamente. Mire, se la pueden hacer con pollo, la pueden hacer así, con carne, ¿verdad? La pueden hacer hasta con pescado. Yo les digo porque esta no sale caro, hasta con pescado, perfectamente. Y nos sale caro esta pasta y le están dando un pedacito de amor. Porque a través de la comida nosotros demostramos eso. Ese amor, ese cariño que le tenemos. Divino, divino, divino. Bueno, ¿a qué vamos nosotros, chef? Che, bueno. Vamos a un corte. Gracias, chef, gracias. Gracias, chef. Está delicioso. Vamos a un corte. Gracias. Es la cocina con sabores. Gracias. Así es, amigos televidentes. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre economía del hogar. Y es que el comportamiento de precios de la canasta básica, según registros oficiales, el queso seco se ha alcanzado el valor más alto en lo que va del año 2023. Y es que hablábamos que en el mercado oriental ya superó los 100 córdobas por libra. Veamos, Christopher Guevara, que nos cuenta en detalle en el siguiente monitoreo semanal. Adelante, Christopher. Así es, muy buenos días, muy buenos días, gustazo en saludarte a esa hora de la mañana, ya en este enlace en directo desde el mercado oriental, el mejor termómetro para medir el comportamiento de precios de la canasta básica. Y es que casi impagable es que se ha tornado el oro blanco, como han llamado al queso seco. Familias nicaragüenses y Nida en su último informe dio a conocer que este producto lácteo pudo ubicarse en los 134 córdobas. Escuchó usted muy bien, para esta semana del mes de mayo, ¿no?, los comerciantes han asegurado que su precio ya ha superado los 100. Entérese de esto y mucho más y deja comentarte que también la cebolla, la chiltoma, se anexan a la lista de productos, ¿no?, que han alterado su precio. Escuche usted. Sí, exactamente, es el más alto que hemos dado. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, sí. Aún no podemos creerlo, pues, de que una libra de queso llegue hasta 100 córdobas, porque ahorita lo estamos ofertando por libra 100 y por mayor 98. Una diferencia de cuatro córdobas con respecto a la semana pasada, no sabemos si va a seguir subiendo, porque ya hoy es 23 de mayo y no se mira señas de lluvia. Entonces, eso está afectando bastante, la zona está bastante seca, entonces es algo irregular. En el caso del queso crema, igual también subió, estamos ofreciendo a 72 por libre y 70 por mayor, dos córdobas. Lo que podemos especular de la chiltoma, que ha tenido una alta, porque si la semana antepasada estábamos dando a 60 a la docena de esta, ahora la podemos dar hasta 80 a la docena. ¿Por qué? Estamos comprando lo que es el cajillón a 600, 5 y medio, según donde esté bonita la medida. Y lo que es la cebolla, estábamos dando a 18 por libra, la semana pasada ahora estamos dando a 20 por libra y se especula que para la otra semana esté como a 22, 23 por libra. Por ahora especulación, ¿no? De que podrías alcanzar los 22. Así es, especulación. ¿Ese es el caso de la cebolla nacional? De la nacional, sí, porque como no hay extranjera, todavía no hay de afuera. Hablamos ahora acerca de la libra de papa, ¿mantiene presa accesible? Pues gracias a Dios todavía la papa se mantiene bien accesible, porque ya estamos dando la blanca a 12 Córdoba y la punto roja a 14. Se mantiene con un buen precio. Estamos acercándose a la festividad del Día de la Madre, la celebración, y lo que sí más significativamente es la salsa de tomate en su vida. Se comentaba que la que costaba, por ejemplo, 280 cuesta 320, la que costaba 120, 125 y cuesta 140. Y así sucesivamente algunos ingredientes, por ejemplo, las pasas, la libre pasa, la ciruela, todas esas cositas que van de ingredientes han subido de precio. ¿Son este como, a ver, especies o complementos que son muy demandados para esta fecha ya de cara de celebrar las madres? Sí, por ejemplo, en el platillo lo que es el arroz, el arroz la valenciana, el choxy, etcétera, son productos, ¿verdad?, que son ingredientes que van al plato y eso lamentablemente sí se ha encarecido de precio. Hablemos de los frijolitos, mi estimado, y el aceite. Bueno, la libre de frijolitos está en 33, 34 libras, 34 de la libre, perdón, y el litro de aceite se mantiene, está en 56 Córdoba, el litro de aceite de precio base. Eran parte de las opiniones brindadas por comerciantes de este populoso centro de Managua, y es que escuche usted, arriba de los 100 Córdobas se ha ubicado la libra de queso seco acá en el mercado oriental. Este precio podría ser mayor en los diferentes departamentos del país, y es que 261 Córdobas fue el aumento que reconoció Inide al cierre del mes de abril de los 53 productos que integran la cesta familiar. ubicándose al menos al cierre de este mes que les mencioné, en los 19,234 Córdobas, estos 53 productos, uno de los precios más altos registrados en los últimos años. Escuche usted, 19,234 Córdobas, algo que reduce el poder adquisitivo de los compradores, según lo manifiestan los amigos comerciantes, y quienes también lamentan que sus ventas han mermado en términos de cantidades. Es la información a esta hora de la mañana, quiero regresar la señal ahí en estudio con ustedes. Fer Guevara, por esa importante información también, ahí veíamos cada uno de los productos de la canasta básica que usted puede adquirir, y los detalles en cuanto a la variación o incremento de sus precios. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tener esos recuerdos especiales con nuestras madres. Nos vamos. Nos vamos, ya nos estamos despediendo, les mandamos un gran beso, un saludo y nos vemos hasta mañana. Bye. Bye.